¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! Este es el retorno triunfal de la hija predilecta de Tomanga con su voz pelotiosa y ha conquistado todo el Perú, señores ¡Lor! ¡Lor! ¡Lor Andina de Ayacucho! ¡Que venga en su corazoncito Perú! ¡Y ahora con Master Music Producciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Y como baila la familia Yufa Mendoza por Inca, Perú Conanme tus cosas, conanme tus cosas Ay, 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 vida Ay, 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 vida